Alquilado Arrendadito Oye, hablando de... estamos viendo el teaser El teaser De la película Mala Leche con el Cochita Y hoy se estrena también, yo sé que no es Cherry Pero yo creo que hay que apoyar al cine nacional Magallanes, Magallanes Hoy se estrena Hay una película Magallanes también Me pusiste realmente, me pusiste pero como loco Me pusisteis como loco Que también sale Tatiana Steng Bueno, eso me parece genial Hay un actor De apellido Alcázar De apellido Alcázar, tío Exactamente, eso, me cacareo mis muelas Callaos, tío, callaos Sí, pero Magallanes es película peruana Hoy, que conces No sé por qué estás hablando como español, hermano También Alcázar, sí, hermano También Alcázar, está Bruno Dar Y qué bacán que el cine peruano vaya creciendo, hermano Qué lindo, de verdad Yo también ya pronto voy a dar el anuncio de la sorpresa de la película Que he salido poco tiempo Ya, mi primera película, Renzo Wint No me digas, hermano, te contato la gente de Van Bross Ya sabía, ya Mi primera película ¿Bajo qué sello? Bajo el sello de Vivit O sea, el sello corre Camino Records No, no, no Porque es Vivit Records Oye, qué bonce Oye, qué bonce O sea, lo importante es que estoy haciendo cine Ah, no, eso es lo importante, lógicamente Y aparte es complicado hacer ese tipo de escenas Complicado Un abrazo para Nachito Vidal Gracias por la oportunidad, Nacho Oye, qué bonce Si, hermano, te estás jodiendo con la gente No, mira, yo salí del gimnasio Sí Salí del gimnasio Cuando me fui a mis últimas vacaciones en España Ya Salí del gimnasio Y me dijo Pues, tío, te gustaría hacer una película Me dijo Nachito Vidal ¿Tú quién eres? Pues mi nombre es Nacho Vidal Yo soy súper conocido aquí en España Mucho gusto Quisiera hacer una película Me dije Sí, pero ¿Qué tengo que pasar con un casting? Que vas a pasar por un casting, tío Te estoy viendo, tío Y la del puesto es tío ¿Qué? ¡Oye! ¡Qué bonce! No me digas, hermano ¿Cómo se va a la película? Lingo Saluda para Renzo Que no sabe manejar Saluda para Renzo Que no sabe manejar el Tiene que ver Este, malla de seguridad Debajo del malabarista Saluda para Renzo Que no sabe manejar La malla de seguridad Si te podías manejar La malla de seguridad Por favor Te lo quiero Pero, luchito Estoy aprendiendo a usar la pinza Estoy aprendiendo claramente A usar la pinza No entiendo cómo Yo me mato, hermano Usando la pinza El bisturí Y tú, bla, de frente, hermano Pero si yo en qué momento Una pinza, Carlitos Pero, ya, ¿por qué intervienes ahí, hermano? ¿Por qué? Si yo no estoy cocinando ¿Para qué le echas sal? ¿Para qué le echas condimento? Porque también tengo mi mano También tengo un tazón ¡Para lo tuyo! Pero tengo un tazón, pecarlo oncho Por Dios Qué pesado No, porque yo también voy a hacer una película, hermano Ya está bien, bacán Este, que te vea bien Gracias, gracias Porque cositas más bien Te estoy llamando Te estoy llamando ¿Quieres un tete, tete? Me han robado el teléfono ¿Cómo vas a llamar? Te encuentro por las páginas amarillas Por la... Pero si hay nada más que puras empresas, hombre No, sí, pero por lo menos Ana María me imagino en tus dedos ¡Exacto! ¡Qué emoción! Ay, ahora es así Oye, Renzo Winter Ya me sacaste lo que iba a hacer, Rencito Winter Ya me sacaste lo que iba a hacer Ay, ya te saqué lo que ibas a hacer, ¿no? ¿Por qué? Ya me he ido de lo que iba a hacer Porque es jueves, pues, hermano ¿Y qué tiene que ser que sea jueves? ¡Es jueves de las olvidadas del FM, pues, hermano! Ay, ya me acordé lo que iba a ser Jueves de las olvidadas del FM Canciones, grupos, artistas, moda, momentos Que pegaron, pero ya no están más en la FM Oye, Rencito Dímelo, Galoncho Esta canción va para ti Pero con... Oye, Rencito ¿Qué cosa pasa, mi rey? Oye, Renzo Renzo, la cuarentena no te está cambiando el gusto, ¿no? No, 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 porque eso no te queda la corona, ¿eh? A ver, con el reto de pelo ya se fue A la Habana A la Habana Se nos paseó paletillo ¿Lo ves eso? Y el vacilón hay que reírse No hay que ser picacho, hermano Y el vacilón ¡Ah, no! Por eso se los ha aprendido a mí ¿Qué? Qué mentiroso este Yo, yo, yo... Yo vacilo cuando me vacilas Me gusta que me pongas al centro ¿Qué te vas a decir? Me vacila esa vaina Y, carluchito, no, pero no me pongas esa cara, ve, carluchito ¡Puñete! 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 ¡Vamos ahí! La gente mira sorprendida Y muy sorprendida de lo que pasa Sobre todo sorprendida ¿Tú sabes cuál es la única monjita Que para en la candela? ¿Cuál? Sorprendida ¿Tú sabes cuál es la única monjita que para en Santa Mónica? ¿Cuál? Sorpresa ¿Tú sabes cuál es la única monjita que siempre gana? ¿Sorteo? Sí, pero... El sorteo no gana, no se sabe si va a ganar De repente, pero... La que tiene mucha suerte ¡Azotar al lado! ¿Tú sabes cuál es la única monjita que por más que la llames nunca vendrá? ¿Cuál? Sor-da ¿Tú sabes cuál es la única monjita que se arrodilla hacia el cuerpo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Tú sabes cuál es? Este es para inteligente este chiste, Donor ¿Cuál es la única monjita más burlona? ¿Cuál? Sor-na No es con cuchillo ni pistola Oye, el venso para la mano ¿Qué estás hablando, oye? Con lo que él se ha suicidado No, no, no Solo búscate a tu muerte ¿Qué es con esa maldita droga? ¡Oye! ¡Cállate de boca! Es esa maldita droga Que lo tuvo atrapado Lo consumimos todos los huesitos ¡Ja, ja, ja! ¿Puede bromas? A la droga dile no Completamente, hermano, por favor ¿Cuál está la gente que le dice no a la droga? ¡Eh! ¡A mí! ¡Vamos arriba, Perú! ¡Llega la droga! ¡Oye, Rencito! ¡Tira tu hermano! ¡Un saludo para la gente del Callao! ¡Ale, ale! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿De dónde, Rencito Winder del Callao? ¡Eso sí! ¡Pero si quiere poner otra de forma! ¡La verdad tiene todo mal! ¡No tiene nada que el callao! ¿Cómo vas a mandar un saludo para mi gente del Callao? ¡No seas palomía! ¡No seas paloméque! ¡No seas paloméque! ¡No seas paloméque! ¡No, no, 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 no me mande a los indios! ¡No seas paloméque! ¡Parece un esqueleto humano! ¡Parece un esqueleto humano! ¡Mejor déjame brindarme a hacer una canción para mi gente del Callao! ¡Sí, una canción para la gente del Callao! Callao, oh querida tierra mía Eres la única alegría que alimenta mi existir Callao, en un instante te he olvidado Y estará siempre grabado En lo más hondo de mi ser ¡Pero con cue cue! ¿Ese no se llama Nostalgia Chalaca? Correcto, pues, hermano ¡Ese se llama Nostalgia Chalaca! Por supuesto que sí, hermano Callao, oh querida tierra mía ¡Eso! ¡Qué rico, hermano! ¡El Callao es más grande que su problema! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Callao! ¡Eso! Para todos los barrios, hermano Que haya paz en mi Callao, por favor, Carlonchito Que haya paz Y que haya gente que quiera salir adelante, hermano ¡Mosérgale, venía a la paz! Noche Chalaca ¡Eso! De luna majestuosa ¡Eso, Luchito! ¡Vamos, carretita! ¡Se veo siempre hermosa! ¡Vamos, carretita! ¡Es por la temporada! Siento que se desgarra De mi pecho el corazón ¡Mi pecho el corazón! ¡Ay, para comer! ¡Pon! 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 ¡Oh, querida tierra mía! ¡Y el boy se es puntero en segundos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Callao! ¡Callao! ¡Eso! Dios te adiós Lo que nunca voy a entender, Rencito Si la gente... Una de las características de la gente del Callao, ¿cómo es? Ah, que la gente se explica Es así, habladora Habladora, claro ¿Por qué se llama Callao? Si son habladores Exacto ¿Qué tiene que ver con ese mano? ¿Por qué se llama Callao? Si la gente habla ¿Tú sabes por qué se llama Callao? ¿Por qué? Te lo voy a decir en otra edición Ya sabes tú ya Te la dejo ahí Mejor me quedo callao No, es que un buen abogado siempre te deja con la mielcita Te da cuenta Correcto Correcto Dígame usted Que puedo yo al ser Señorita la quiero con placer Oye, Callao, ¿y para cuándo tu video, ah? Está como loco ese video, ah, po Este, digamos usted Ya está cocidando Se monto tranquilo, hermano Callao, ¿sabes qué? ¡Revolución! Ya se está apagando la vela también, ya Exactamente ¡Esa para arriba, hermano! No va a ser tú, hermano Tiene que ser más rápido, hermano ¡Revolución! ¡Achar a Oula, mi hermano! Saludos para Callao, hermano Lógico, bebe, hermano Un abrazo, está como loco Todos tenemos talento que nos hace cúricos Y muchos, muchos, muchos Lo están demostrando, Rencito Sí, claro que sí ¿Sabes por qué te digo, Juan Gester? ¿Por qué, Carloncho? Es que hay unos concursos educativos 2015 En el Ministerio de Educación ¿Ah, sí? A ver, ¿cómo cuál? Y que tiene una variedad para escoger A ver, pues Por ejemplo, el Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Argueda Ah, qué bueno La Feria Escolar Nacional de Ciencia Mira qué hermoso El concurso Crea y Emprende Y muchos concursos más Ay, ay, ay Para que todos estos chicos Que están en la etapa secundaria ¿Dónde me enterarías? Van a demostrar su talento, mi querido Rencito ¿Dónde me enterarías, Carloncho? Eh, pues yo te lo estoy diciendo O sea, conmigo te estás enterando No puedes, de más, pues Eh, conmigo Yo te digo, porque acá también tengo anotado En la mención, en la página web ¿Te querés ignorador de mención? Claro, amigo Te voy a estar raro Te voy a estar nervioso Te voy a estar nervioso No, no, no A ver, pero ¿Dónde qué? Ay, ¿dónde me enterarías, chica? Qué mal actor es, Renzo Winner Ay, por Dios ¿Qué mal actor quieres? Soy güey, pero ¿Dónde me enterarías? ¿Qué mal actor quieres, por Dios? Es que naturalidad www.minedo.com.p Ajá Y para que no llegue frío Sí Te damos una chompa Según la mención, pues Y para que no llegue frío Te damos una chomita Yo, tu chalina, tu chal El chal que dejó mi vieja que ya no lo usa No, hombre, ¿qué? Para que no llegue frío te entrenamos Con los juegos interactivos que tenemos para ti En www.moda.com.p Mi cariño, Renzo Winner ¡Feliz aniversario, Callao! ¡Eso! Lindo puerto, chalajo Para mí, Callao Y a toda mi gente hermosa de Callao Un saludo de corazón Que tu gente de Radio Moda te mueve Con la música que está de moda, papi ¡Cala! Pero con tu agua ¡Eso! ¡Eso! Que la gente de Colina la cuadra 2 Y al final la cuadra 2 Lo llevo en mi corazón, papito, tú sabes ¡Ey! Para ti, Callao ¡Eso! Con cariño, Callao ¡Ay, ay, ay! También mi gente de Puerto, vamos Tú eres el rey de los manes ¡Sí, sí, sí! Tú eres el puerto más lindo ¡Oye, qué lindo! ¡Migas, Callao! Tú eres el puerto bonito ¡Oye, bonito! Tú eres el puerto más bello ¡Sí, que sí! Y de más vacilón ¡Tumba, tumba, tumba! Yo te inspiro a ti, bonito ¡Ay, ay, ay! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Eso! Soy chalaco desde chiquitito ¡Eso! Desde que mambo te tapado ¡Ey! Tan solo hay swing en Puerto Rico ¡Cómo no! Porque mi Callao que es tan chiquitito ¡Exacto! También tiene su vacilón ¡Su vacilón de bueno! Tiene su nombre pequeño ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, su chiquito de chicharrón! ¡Pero tú sabes qué! ¡Sí! En cualquier sitio es total ¡Ey, qué rico, mami! Más ¡Sí! Si lo grita un porteño ¡Eso! Se aquí gaten su grito ¡Ajá! Por su bello gallán ¡Y que se puse bien fuerte! ¡Feliz aniversario! ¡Callao! ¡Ahí está! Tiene su chino Que vende chicharrón ¡Ajá! 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 Tiene su guía de pescado ¡Y de su tamalito! ¡Y con su juguito de fresa! ¡Ajá! ¡Eso, güey! Oye, carlonchito, déjame decirte ¡Su juguito de fresa! No he conocido a una sola persona en esta hermosa ciudad de Lima que no me ha hablado de los panes con chicharrón de los chinitos ahí en el mercado número 2 de Callao, hermano ¿Qué es? ¡Hermano, por favor! Sus panes con chicharrón, hermano Es el único sitio donde venden Es que no en todos lados venden pero como el de los chinitos no hay peces, hermano y estoy diciendo te tengo que llevar, hermano a mi cabello para que tú conozcas, hermano tus panes con chicharrón con tu juguito de fresa bien servido Ya, rezo tú eres el Callao pero yo paro más en el Callao de lo que tú haces más bien ahora que es aniversario que yo a ver si visitas a tu viejita también Es malo, oye Es un salato de chiquitito Es una cosa de decir No me vengas a sacar al fresco, hermano Te soco al fresco, hermano Te soco al fresco Tú porque estás yendo seguramente Ya ves, te estoy diciendo No es esa calagüita que me tiene el loco en Ciudad del Pescador Solo por esa amiga Fara también ahí Todavía contigo, Fara No, no ¿Cuándo vas a ir a visitar a tu madre? Hermano Yo siempre voy a callar No, que tu mamá me quedó a mí Siempre a le recordar a mi Renzo Por favor Mira, Carlos No me vengas a sacar al fresco, hermano porque es un chalaco de verdad, hermano Ahorita me saco de la media Qué mentiroso eres Qué mala Me saco de la media, hermano Si quieres llamamos a tu mamá en vivo Oye, caronchito Claro, lógicamente tu mamá te va Porque madre es madre Te va a tapar Pero ella sufre, Renzo Quiere tenerte a su lado Uy, hermano Mira, a tu hermana Mi Claudita Mi gran amiga Mi sobrinito ¿Cómo se llama el sobrinito? Sobrinita ¿Cómo se llama? Hermano, por favor Pues la Carlita ¿Cómo le vas a decir? La Carlita, hermano Mi sobrinita, la Carlita, ¿qué? Es más Ya sé qué Ya Pérdeme 50 más Ahorita me voy Ahorita me voy Y lleva los pañales Y ya lo ve ¡Ah, compárenme 50 más! ¡Vá, vá, vá, vá! Rápidamente, hermano Cuando cobras vas ¿Cuánto más? La verdad no me hacen ¡Lo voy a mandar! Yo soy florifondo, compadre Ya pasaron 50 más como ella, compadre ¡Vá, vá, 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 vá! ¿Claudita también se llama? ¡Claudita! O sea, Claudita No, Carlita, hermano Carlita Mi amiga Claudita Y para su hijita Carlita Le van a dar sus pañales ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Estamos con todos los muñequitos SPAO, Renzo Winter Está bien, los veo, los veo muy bien, muchachos Estoy con los muñequitos SPAO ¿Perdón? ¿Ah? Ah, perdón, disculpen, carnochito No quise que... Sí, que tengo todos los muñequitos Están ridiculazos estos señores Porque claramente ya están Enganazos para esa vaina Puedes hacer parodias Pero también al... Acá, ven Vas a haber refilado, ven, refilado Por eso vengo refilado Por eso vengo refilado Pero... Acá, pero al micro, ven Pero al micro Sí, sí Más bien Carlitos Todo lo que quieres hacer Para... Para... Tapar prácticamente el hecho de que ¡Qué ridículo, PCMAR! Ya estás hablando de muñequitos, PCMAR No, no, que yo soy coleccionista de muñequitos Ese es el barajo que dicen lo... lo... lo grande para... para... comprar muñecos, PCMAR No, yo estoy jugando, los miro, los aprecio, me dice... ¡Pau! Series... Y la de... la serie... Le recomiendo serie 22 y serie 19 ¿Sí? Clickea Yo te recomiendo unas amigas, hermano, que te van a... No, 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 no Si tú me das a... tú me das a... No sé, una... una muñequita ahí, una... una nena Ya De carne y huesa Sí Mi... mi muñeco Ya Y el de Perlópez, chao, chao, Carlos, quise que su muñeca Es normal, vete, me, vete, prefiero mi muñeco Vete, lárgate ¿Pues tú eres tu muñeco? ¿Te pones como loco con tu muñeco? ¿Cómo como loco, me? ¿Puede ser problema? O sea, prácticamente tú y tu muñeco, hermano, ya está ya Yo y mi muñeco y punto, hermano ¿Y tú no entiendes? Y nada más, hermano, nada más El público sacará sus conclusiones, PCMAR Nada más Oye, jueves de las solidades de la FM, ¿no? Mi querido Rensito Winder Correcto En grupos artistas, modas, momentos que pegaron y ya no están más En la FM, mi querido Rensito Winder Así es, caronchillo Rensito Winder, tal vez la hora Oye, 10 y 42 10 y 43, ya Rensito Winder Ay, ahora sí ¿Pero por qué entras tanto en nervios? Y estoy sencillo Menos 3 ahí, nada más Menos 3 en ese reloj Y acá, la hora real Como me chicoteaste, como me chicoteaste Cuando te sientas acá, la hora real, acá Tengo que explicarte la hora de ochinta ¿Qué me chicoteaste, hombre? Porque justo cuando yo dije por allá Si te concentras, sería más vacante Si tú tienes, también, también, por favor Dame la hora, Rensito Winder 10 y 45 Si dice 10 y 47 ahí, menos 3 Te lo acabo de explicar al aire ¿Cuánto sería ahí? 44, peña Entonces, mientras en nervios ¿Cómo voy a ser pesado si te lo estoy explicando? ¿Cómo voy a ser? A ver, al público oyente que nos llame ¿Cómo voy a ser odioso? ¿Cómo voy a ser pesado? ¿Cómo voy a ser jodido si le estoy explicando, hermano? ¿Tú crees que en la NASA? Botón verde Botón verde para que salga el cohete ¿A cuál? Al rojo ¡Hola, aranjo! Explotó ¿Qué co... Voy a ser rebeldito O sea, jodido, jodido Los señores de al tónico Jodido el ingeniero Está fregado Los señores de al tónico ¿Qué? Dame la hora, por favor Tres minutos explicando Diez y cuarenta y cuatro Ahora sí, reincito Es que solo en mi año, no ven Yo me pongo como loco Ah, con razón Pero yo me había sabido Jalentito rico, provocativo Sí, claro que sí Con ese sabor de casa que tanto te gusta Y no ven Lo más parecido a la sopa de mamá Pero al instante Jueves de las olvidadas de la FM ¿Qué tal es así? Claro que sí, ¿no? Dicen que el amor es una enfermedad Me declaro enfermo desde que tú estás Dicen que los sueños se hacen realidad Pero con hueco Preparado de soñar Nunca amar Ahora que te vi Te quiero Tranquilo, reincito ¿Qué pasó? ¿Pero qué? ¿Pero con hueco? ¿Pero con hueco? ¿Pero con hueco? Voy a besarte Oye Voy a cuidarte Voy a robarte el corazón Para que creas en mi amor Yo quiero abrazarte Oye, mis quejas ayer Nos cantaron bien Cervantes y Florentino, hermano Y nos mandaron, hermano, a sentencia Y nos hacía Ten amores no libre Sí, Cervantes y Florentino Aunque ahora no estamos tocando Cervantes y Florentino Ah, no Este es Salserín ¿Pero de la época de quién? Última generación Ah, sí C, 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 C Correcto Dicen que el amor es una enfermedad Me declaro enfermo desde que no estás ¡Ay, ay! Dicen que los sueños se hacen realidad ¡Fueven de la soledad de la FM! ¡Llámenos! Ajá, 4, 3, 8, 8, 6, 60 Haciendo de soñarte nunca más Y ahora que te vi Te quiero a ti Me ir robando corazones Soñarás en ti ¡Vamos, Benchito! Voy a besarte Y voy a cuidarte Voy a robarte el corazón Para que creas en mi amor ¡Ahora que sí! Oye, pero tú sabes que hay una generación, mi querido Carlos Chico Sí De estos chicos que se llaman René y Reni también, ¿eh? Ah, también Y ahora hay uno de estos que está pero agarrado de la vida, ¿eh? Siempre me dices el mismo, ¿no? Siempre te haces enamorado de ese pata, ¿no? No, no, no Que te mire Hoy has estado más pato que nunca, ¿verdad? Muy firme No, voy a hacer todo tu comentario así muy pato Uy, te lo digo porque hay una chica que están... No, es que no es la parada latina de agua, ¿eh? Tienes un nuevo olor Claro, pues Rencito Después de Cervantes y Florentinos Los cabecillas eran René y René Correcto, Ben Sacaron Rose en la playa Ay, ay, ay Correcto, Ben Estos son los nuevos salserines Ay, ay, ay Tú no sabes qué te pienso ¿Yo qué? Yo sé todo lo que siento ¿Te arrepientes o no? Y ahora me arrepiento A ver si yo te quiero Decirlo a mi tenero Si el corazón ¿Qué qué? Se me destrozará Con el corazón Ahí Te metes más, niña, mamá Pero, yo voy a renunciar al programa Porque ya cuando te pones intenso Voy a renunciar al programa ¿Ahora qué hice, hermano? Que todo el día, pero con coco Ya, perro O profesor Jirapal, ¿ahora qué hice? Ah, Jirapal O profesor Jirapal Pero todo el día, pero con coco, Renzo No tienes nada que decir Lo que me estoy quejando O sea, mientras está bien Tienes podrido Pero con coco Ya, discúlame, galonchito ¿Qué tienes que decir ahora con eso? Pero con cuacu Pero con cuacu Oye, se está medio raro, ¿ah? ¿Qué cosa? Así que no te has visto con cuacu Sino con su hermana Aló, carlonchito Aló, ¿estás ahí? Claro, soy carloncho Qué pasa, hermano Está como loco Claro, soy contento Extasiado Estás extasiado Es que es la primera vez Que mis palabras Penetran cariñosamente a tus oídos Ay, ya Cuidado, hermano No me desas Ah, qué hermoso Eh, Mañuco ¿Qué te llamas, Mañuco? De Carabahío Carabahío Mi barrio, hermano Qué hermoso, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal la señal de moda? La señal La señal de moda Ay, ay, ay Chévere, carloncho Chévere, bacana O sea, todo el mundo escucha por ahí Dime la verdad O escucha más, este Radio Unión Esa vez Radio Inca, Inca Inca, ahorita están Inca por ahí Todo el mundo está con moda, entonces Claro, carloncho No hay más No No, ya, pues, hermano Te estoy diciéndome No te burlas, hombre, carlonchito Hermano, este muchacho que Con tanto cariño te ha penetrado los oídos Con su voz de la pita Ya no se burles Que por favor Te dice uno, carlonchito Un saludo para mi hermano Carlito Luna De la pita Ah, Carlito Luna Lo mejor Lo más conocido como Botija ¿Como Botija? Y me resumía la chimoltrufia ¿Cuál es mi querido Rencito Winder? Lo que estamos haciendo hoy, mi querido Rencito Winder Estoy a preguntar cuál es el tema del día Sí, de repente Lo que estamos haciendo Ah, no, ya sé Perdóname, ya no te voy a preguntar más Continuamos con los marcipedidos, Renzo ¿Qué? ¿Qué pasa tan hermano? ¿Qué tienes, hermano? ¿Por qué me olvidaré hoy todo Renzo Winder? Bueno, seguramente porque hemos desayunado lo mismo Pero Carlonchito, déjame decir una cosa Calle boca, a mí no vas a romper nunca los hijos, ah A mí nunca vas a romper los hijos, Renzo Winder Yo no he desayunado lo mismo que tú, ah Calle boca De repente se... No, este... No vamos a romper los hijos, te digo Otra vez Saludos para el señor Se va de lengua Pero Carlonchito, ¿sabes por qué de repente Te olvidas? Estás vieja, estás bien vieja Estás viendo como que te va alemán No, no, Carlonchito, sino que... ¡Claro, es que aquí me pasa! Tranquil, ¿sabes qué pasa? Buen actor, buen actor Oye, qué buen actor, yo, Carlonchito ¡Es que aquí me pasa! Uy, mira cómo se... Oye, por favor, qué gran actor de porquería, de verdad ¿De porquería? De porquería de pechor, o en cambio, lo mío sí es más natural Pero, por ejemplo, tú me pongo en una situación así A ver Oye, Renzo, ¿te ha pasado algo? Sí, Carlos ¡Qué asco de actor! ¡Qué asco de actor! ¡Qué gran actor, que eres porreo! ¿Te das cuenta cómo se va quebrando la voz mientras vos dándole locuciones? Asco, asco me das de actor Mejor continuemos con lo que estábamos no sé por día ¿Por qué me olvido, Renzo Winden? Porque jueves te las olvidas de la FM De razón, pues, Renzo Winden Nos olvidamos, ¿no? Sí, somos ¡Ah, qué asco de... ¿No ves? Mételo un poco más de... No, ahí nomás, soy mal actor Es flat, nomás ¡Ah, sí, nomás flat! ¡Flat! ¡Ah, por favor! Pero lo que no es flat, Renzo Winden Tiene unos sonidos, unos bajos impresionantes Cuéntale a la gente, Renzo Winden ¡Ah, es el Max 8000 de Panasonic, caroncito Que es súper potente, mira Tiene 4000 watts de potencia Viene con Alquate Bass ¿Con qué? Alquate Bass Es que son unos bajos impresionantes Con increíble resonancia Que, bueno, gracias a su exclusivo Back Reflect System ¡Ay, ay, ay! Un sistema de ocho puertos Que empujan los sonidos hacia afuera Sin perder resonancia Pues, caronchito O sea, es... Tenemos ese sonido extremadamente potente Del Max 8000 Con unos súper bajos, por favor ¡Ah! Ya sabes Siente el poder con Power Light Max de Panasonic ¡Oy, qué bacán, Renzo Winden! O sea, con esa vaina Ya estoy chévere, ya ¡Recontra, chévere! ¡Pues, hermano! Power Light Max de Panasonic ¡Correcto! Siente el poder De Panasonic Siente el poder De Panasonic Las, eh... ¿Qué estamos presentando, Renzo Winden? Jueve de la soledad, pecarlitos Renzo Winden Me olvido, pues, hermano Hiciéndome Olvidándose a la FM ¡Ah, su no sea malo! Aunque esto pinta más para el discucho, pero ya Ya le metemos ¡Igual, a mí, a mí, a mí, a mí ¡Uy, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí Acuérdate, mi hija Un capo va a agarrar la canción y la va a volver a hacer nuevo Pero ese tenía mensaje de paz A esta canción de no a la droga, ¿no? Correcto Todas las diferentes tipos de drogas Ajá Y cómo te puede destruir, ¿no? Por supuesto Sí, pero bueno, muy buen mensaje Por favor ¡Por favor! Dice Hip Hop Reggae Claro Dice, te canto Te canto del género que sea Pero el mensaje es el mismo Para todas esas estrellas de la pinta Como que un rollo de al ex que se mueve más Yolife Yolife Yolife, ahora una chica de tal Yolife No, Yolife, esa es tu vida Yolife Claro, a ver Y para Danzo Wainer Mi gran amigo Que es una persona de paz ¡Ay, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí A veces te paraba por La Paz No te lo voy a negar Danzo es una persona de paz Porque para por la avenida La Paz Por Marjama Porque hace su deporte Correctamente Respira del mar en la mañedad O sea, Renzo, ¿cómo corre? O sea, Renzo, ¿cómo corre? Tú mismo te pones... Vecino de Boca Negra, hermano ¿Cómo que pasa? Saluda a tu vecino Vecino de Boca Negra Ya, Renzo, déjate, Pes, y tú te vas a... Deja eso, Pes, y tú ya te vas ¡Ay, Bocca! ¡Qué pesito! ¡Escenerado! ¡Escenerado a tu vecino, por favor, ya! ¡De una vez! ¡Oh, el medio! ¡No, no! ¿Quién te dio qué? ¡Arranca, vayas! ¿Me acelerado con el ojo de Echandía? No, no, conozco este chico, no, no, no Hace años, hace años ¿Te ves con Echandía? ¡Dame de Echandía, no! Con limpiar mi hermoso Callao de la pinta ¡Lamás, tí, que me digas, te veo en esa vaina! ¡Disolver! ¡Disolver! Trae pa' que esa vaina ahí ¡Qué cosa es contigo, Renzo! Yo lo boto esa vaina, lo boto ahí Margaridao Regga con, regga con, regga con, regga con 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 I've been watching you A-la-la-la-la-long A-la-la-la-la-long ¿Es chico? ¿A tu tío? ¿No lo pusieron en un grupo? 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 ¿No? ¡Huye! ¡Huye! ¡Te va a alcanzar! ¡No! ¡I looking in your big brown eyes! ¿Cómo me comés? ¡I looking in your big brown eyes! O sea... Abre bien tus ojos. No... Mirando en tus ojos, marroncitos. No, no, no. No hablo, niña. ¡Oh, oh, oh, oh! Girl, I want to make you sweat! ¡Sweet! ¡Alo, buenas, niñas! A mí yo también en francés, hermana. Aló, buenos días ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Carlonchito de la vida ¿Hay solo de la vida? Claro Y hay un poquito más, no solo de la vida, sino también De la madre Ay, yo también Claro, pero ¿tú estás enamorada o no? Claro que sí ¡Ajá! ¡No, tú vas a perder! ¡No fuiste! ¡Aye! ¿Qué? ¡Voy a Wankesteres! ¡Dímelo, Carlos! Quiero pedir un saludo especial por su cumple Para Rosamili Rivas ¿Rosamili Rivas? Ella se encarga de la cocina, hermano, allá en Camacho, hermano Trajan el tiempo de Camacho Saludos para ella y para todos los muchachos que están ahí Está de cumpleaños Happy birthday to you Happy birthday to you Para Rosamili Rivas Rosamili Rivas, qué lindo, Dios mío Y para mi sobrino, José Alfonso Ah, ha salido a mí Oye, lo mejor Pepa, Pepa ha salido Ah, bueno, lo importante es que es añito Además es que es un muchacho trabajador Es loca, calle de boca, es pepón Ah, es pepón, hombre Dime hijadito, hermano, pepón como el padrino, hermano Ay, 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 ay Oye, Marcincito, fanática sensual ¿La has bailado? Ay, 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 chico, me gusta Fanática de la sensual Adelito, también le gusta Claro, pepón Bueno, hace esta canción Fanática sensual Plan B Con Mickey Chan Super buena esta canción Oye, garotito, Adelito, muchachos Vamos a hacerlo, vamos a montarlo Vamos a empezar Ya sabes, la encuesta Una sola respuesta Y yo escucho un monote moda Con la música que está de moda Mamúselo Ya sabes, disfruta de una sopita y no ven Yo sé que te provoca cada vez que hablen Una sopita y no ven Es que la disfruta calientita Qué rico, eh Con este friecito Qué rico que hay tu sopita y no ven Es muy, pero muy bueno Disfrutar una sopita y no ven Con ese sabor de casa que tanto te gusta Al y no ven lo más parecido A la sopa de mamá Pero al instante, Marcin Tenemos entrada para el concierto De Daddy Yankee, ¿no? Sí, por supuesto Tenemos la entrada para el concierto De Daddy Yankee, ¿verdad? Todo el mundo pide las entradas Lo único que tienes que hacer Es llamar y responder Yo escucho un monote Mueve con la música Que está de moda Fafito Hoy acaba un chico de la hospita Hablando de Daddy Yankee Suelta una de las canciones Que por estos días El éxito me está sonando En nuestra programación Es la gesta de moda De Daddy Yankee Que se llama Sígueme y te sigo Suelta la que está súper buena No te olvides Nosotros te llevamos el concierto Somos la radio oficial De Daddy Yankee Joe Marcin El éxito viene los marcipedidos Lógico que le quita Ya se viene un palito Los marcipedidos Galoncho Que te diga su pasión Al 4388860 Pero antes Galoncho ¿Qué pasa? Que venga los marcipedidos Ya sabe que tiene que saltar Mi canción Que está súper buena Esta me está enamorada de mí Buenaza 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 Marcin Y Ginza Está muy bueno Lo nuevo de J Balvin La súper piden Galoncho La súper piden Lo nuevo de J Balvin Ginza Reclámalas cuando quieras La súper piden Esta canción De verdad que está súper buena Oye Marcito ¿Qué te parece? Si nosotros ya la hacemos Nosotros la montamos Nosotros empezamos Este bloque los marcipedidos Que pidan su canción Al 4388860 Porque los marcipedidos Ya están en el aire Ya lo escuchaste A Marcicito Marcicito Pide tu canción favorita Al 4388860 La que quieran ¿No Marcito? Y no Un abrazo Para nuestro Twittero José García Que está Pero como loco Pero también piden Tu canción favorita Al 4388860 Caronchito ¿Qué pasa Rencito? Ven aquí hermanito Dejame abrazarte ¿Cómo me quieres Rencito? ¿Tú me quieres? Te quiero Gracias Rencito Tú sabes que tú no eres mi amigo Tú eres mi hermano de la vida Y es por eso Que quiero compartir esta Coca-Cola Contigo Chapa tu Coca-Cola Higuito ¡Oh! Dice Carloncho ¡Oh qué bacán! ¡Claro! Oye gracias Dice mi nombre ¡Correcto! Gente ¿Y ustedes ya saben Con quién compartir una Coca-Cola? ¿Qué esperan? Pues busquen la suya Con el nombre que quieran Y compartan una Coca-Cola Con alguien especial Además No olvides de ingresar A www.moda.com.be Ajá Buscar el espacio de Coca-Cola Sí Y dejar un comentario Con el hashtag Sí Que mi botella diga Gracias Coca-Cola 1149 en el aire Estos son los marcipedidos Ya tú sabes pa Te haces albevita Te haces albevita Te haces albevita Te haces albevita ¡Gurva! Renzo prepárate para encender Tu creatividad Ah ya ¿Puede por qué? Con el nuevo Huawei P8 Este 21, 22 y 23 de agosto Acércate a nuestro módulo de experiencia En Plaza San Miguel Ya Y participa por un Huawei P8 Tomándote la mejor foto Con la función late painting Oye que le voy a tocarlo Podrás encontrar tu foto Colgada en nuestra fanpage En el Facebook Nos encuentras como Huawei del Perú Exacto Las fotos más votadas Podrán ganar un Huawei P8 Y un Huawei P8 late Oye que hermoso Recuérdalo este 21, 22 y 23 de agosto En Plaza San Miguel Y no va che mi querido galoncito de la pista Promoción 2015-0511-023 Red número 3427-2015-Horaji-DGE-DA Oye que le voy a te repita galonche Tengo una tía que le encantaría Me repite lo de te recito indere Exactamente Recito indere Exactamente galoncito Marcincito cerramos esta hora Marcincito ¡Puey! ¡Cala galoncito! Vamos a hacer el store musical de programa Con el marcipedito más reclamado Con nuestros oyentes Cerramos otra musical de este programa Pero no se lo pierdan Que el otro blog Lo que viene Es quiero mi premio Entraba para el concierto de Gary Yankee Y para que puedas estar en el privado De Zion y Lennox Eso de verdad Lleva a estar súper bueno Cerramos otra musical del programa Gracias por todo Voy a decir mucho Y no se olviden que eres de arriba Ay me lo cuida Me lo bendice Y por supuesto que también a ti ¿Sabes por qué? Porque tú seguramente eres del Callao Y hoy estás de aniversario Y todos nuestros saludos y bendiciones Son para la gente del Callao Y tú también anótala después Te escríbela bien En tíntela bien Yo escucho moda Te mueve con la música Que está de moda Grito de guerra pa' fecha Ahí te va Marcincito Que viva la soltería Y ahora sí Ahora sí Mi querido Marcito Winder ¿Estás listo? El marcipedido más reclamado Más pedido En todas las redes sociales Nuestro Facebook Instagram Twitter Y todo mi querido Marcito Winder Este es el marcipedido más reclamado Hoy jueves Y de sortes para nuestra Twittera Francesca Cheverrie Ahí sí dice, ¿no? Ah, Francesca Cheverrie Francesca Cheverrie Ay, ay Y para todas las fanáticas Y fanáticos de Mario Sparne Aquí está Riddick Con Chavala y George Calay Mi amor Recito antes de irme Un saludo para otra Twittera Leslie Marchell Y saluditos para toda la gente De Enam De la Marina Mercante ¿De la Marina? Para toda la gente De la Marina Mercante Que están prácticamente Como locos Saludos Leslie Marchell Que está Atentos Esta es la hora 12-12 en moda Y se nos ponemos Aterna Mañana vino a nosotros mismo Recito está gozando Con su sopa Allí no me Pero va a un cua cua ¿Cómo gozas Con tu sopa Allí no me Oye, muy rica Y calentita Con el sabor De casa Que me tanto me gusta Porque Allí no venga Es lo más parecido A la fama de mamá Pero al instante Pero va a un cua cua Oye, qué rica La sopita Allí no venga Lo más parecido A la sopa de mamá Pero al instante Ah, sí, Carlos Calentito Qué rico Pírate Gracias a Yeromen Por estar con nosotros Te recomiendo Yeromen Es una cosa Pero de la pena Obviamente Oye, recito Por favor ¿Qué tal libras Hermano? Parece el libro De narrador de cuentos Hermano La historia del día La página A ver 187 A ver, permíteme 180 Apura, perre Eso 15, espérate un ratito Que se me han pegado 187 Ah, ya está 187 Le faltan algunas hojas Ahí, ¿no? ¿Qué estás haciendo Con las hojas De papel biblia? Reciclando ¿Por qué? Cuidado Faltan algunas hojas Cuidado Cuidado Que te estés Llevando la soja Para armar el pepión De chocloa Cuidado Pregunta, Carlos Si ¿Dónde crees que estás? ¿Dónde rayos crees que estás? Habla radio Deleitando la FM Para que la gente goce Para que la gente goce Deleito la FM Yo Deleito la FM Deleito la FM Renzo Huilga Entonces prácticamente Deleítalo con lo que cague Acá en la página 187 187 Correcto ¿Ya estás ahí? Sí, claro Correcto A ver, voy a leer esa página Porque son las páginas de Reggaeton History Y la historia del reggaeton Mamacita Toma tu premio Toma 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 tu premio ¿Quieres estar en el privado Con Sayon Yenox? Privada ¿Quieres estar en el privado Con Sayon Yenox? Privado Moda tu mueve presenta Privado con Sayon Yenox Viernes 4 de septiembre Jockey Club del Perú Y estarás ahí Solo los más fanáticos Hinchos de Sayon Yenox Estarán ahí gracias a Moda tu mueve Con la música que está de moda Llama y di Quiero mi entrada Y no solo para ver a Sayon Yenox Porque el 10 de septiembre Dar y Yankee en concierto Te doy la señal en un toque más Para que llames y digas Quiero mi entrada y ganes ¡Galanchito! Quiero mi entrada Me encanta esta canción Con su tentación Una buena gestión Puede hacer que una bodeguita Se convierta en minimarket Y una excelente comunicación y diseño Logra que ese minimarket Se convierta en una cadena de supermercados Es que las empresas para exitosas Necesitan del diseño Comunicación y gestión Justamente las carreras de Cibertec No te quedes Ven inscríbete hasta el 31 de agosto Cibertec Cibertec Porque la tecnología dejó de ser Solo tecnología Ahora una de Reggaeton History La historia del reggaeton Ese es mi rencito que está como cuete Hay una fila en calabrante pa' ante fuerte Ese rencito le mete muy fuerte al cuete Porque él es muy rápido cuando corre Saludos para Sheskia por su happy birthday Y una pequeña que es fanática De moda te mueve Ah que lindo De parte de su papá Ronnie Y su mamá Juliana Y de parte de toda la familia De su abuela María Y de toda la familia que está un cabalaco Ah que bueno Para Sheskia Oye Juan Quester Habla cualquier operador de todo el Perú A solo 20 céntimos el minuto Desde tu claro prepago Ah que hermoso Marge el asterisco 779 Segundo ya está Vale hasta el 20 de agosto de 2015 Para juerga tuyo especial Se aplica y contando de tu saldo de recarga De paquetes de 1,366 soles Que te dan 5, 15 y 30 minutos Para llamar a 20 céntimos por 1,366 días respectivamente Más condiciones En claros.com.p Por otro lado de la información Vamos con imágenes Lo que pasó hoy ¿Qué imágenes compadre? Esta es Radio Moda Esta es Radio Moda A favor Esta es Moda Esta es Moda la que habla de sopitas ayinomén Claro pues hermano Esa que tiene ese saborcito de casa Que tanto nos gusta a todos Esta es Moda la que promociona sopitas ayinomén Correcto La que recomienda a la gente ese saborcito de casa Que no vuelve pero como loco Esa misma es Ayinomén Que eso no me ha aparecido la sopa mamá Pero listante pues hermano Vamos con nuestra sopita ayinomén Que rico Y nos despedimos del programa Nos vamos Hasta aquí el show de Carloncho Chao 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 es un poquito para jugarte llévate, no me llevas así paras tío en esta maquina ay niñito, no vean ustedes esas cosas son prohibidas a ver que cosas Kama Sutra son chicas del África son chicas pobres toda la vida hace el mismo chiste el de Don Ramón hace 40 años ya niñito, vaya disculpa Luis, pensé que iba a salir mejor disculpa Luis 40 años después sigue sonando disculpa Luis, pensé que esta improvisación iba a salir mejor, pero Renzo siempre mata con el mismo chiste bueno, yo voy a disfrutar ahora yo en serio voy a disfrutar de mis morochas snack 40 años después hermano Don Ramón sigue dando que hablar hermano gracias pero Don Ramón, pero no tu gracias muchachos, ya arrancamos el show bienvenido, buenas tardes